Hola, soy Rigo Salgado y en este módulo voy a mostrarte una herramienta muy importante. Esta información te va a ayudar muchísimo para que puedas obtener los mejores resultados en el diseño y construcción de tu casa. Entonces, primero que nada, bueno, quiero mostrarte que a partir del programa arquitectónico que tú ya tengas, que hayas realizado, podemos comenzar a interrelacionar los diferentes espacios. Y bueno, quiero mostrarte un ejemplo de lo que es el programa arquitectónico que, bueno, sería hacer la lista ya de los espacios que vas a necesitar a partir de tu lista de necesidades que realizaste al principio de estos módulos, como lo fuimos viendo anteriormente. Entonces, tendríamos un vestíbulo general recepcional. Este es un ejemplo nada más de lo que pudiera ser tu programa arquitectónico muy personal. Una sala, un comedor, un bar, un guardarropa. En este ejercicio es lo que necesitamos, medio baño o un toilet, un despacho. Necesitamos un jardín de recepción, necesitamos un vestíbulo de servicio, necesitamos un garage, una cocina, una despensa, un desayunador, un patio de servicio, un cuarto de lavado y planchado, un almacén, un cuarto de servicio, un baño de servicio, un vestíbulo privado o íntimo, un estudio, una sala de televisión, una recámara, otra recámara, baño o baños, la recámara principal, el baño principal y el jardín privado. Este es el programa arquitectónico que tenemos aquí representado para que podamos ver cómo vamos a llevar a cabo este diagrama de interrelación de los diferentes espacios para que puedas organizar los espacios en tu propio diseño de casa. Entonces quería mostrarte esto porque a partir de ahora vamos a interrelacionar estos espacios. Me voy a acercar a la cámara. Este símbolo significa mucha relación. Este otro símbolo significa relación media y este otro símbolo significa poca o ninguna relación. Y te voy a explicar cómo está configurado este diagrama de interrelaciones para que puedas utilizarlo y obtengas los mejores resultados en el diseño de tu casa. Bueno, primeramente vamos a lo que es el vestíbulo general recepcional. Déjame sacar aquí una pluma para que te vaya marcando. Mira, como puedes ver, está el vestíbulo general recepcional, es decir, el acceso. Ahora tenemos la sala. La sala que nos indica que tiene mucha relación con el vestíbulo general recepcional. Como aquí te lo marcaba. Este símbolo significa mucha relación. Ahora, el comedor tiene mucha relación con la sala y tiene mucha relación con el vestíbulo general recepcional. Si vas a colocar un bar, bueno, debe de tener muchísima relación con el comedor, muchísima relación con la sala y mediana relación con lo que es el vestíbulo general recepcional. Ahora, un guardarropa no tiene ninguna relación con el bar, tiene mediana relación con lo que es el comedor, tiene mediana relación con lo que es la sala y tiene muchísima relación con lo que es el vestíbulo general recepcional. Ahora, un medio baño o un toilet tiene mediana relación con el guardarropa, tiene muchísima relación con el bar, tiene mucha relación con el comedor, tiene mucha relación con la sala, estamos hablando del medio baño y también tiene mucha relación con el vestíbulo general recepcional. Sí, 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 es muy divertido este planteamiento que además, bueno, te va a servir para que obtengas tus mejores resultados. Ahora, vamos a analizar el despacho. El despacho tiene mediana relación con el guardarropa, tiene mediana relación con el bar y tiene, no tiene relación con el comedor, el despacho puede no tener y tiene mediana relación con lo que es la sala y tiene muchísima relación con lo que es el vestíbulo general recepcional. Espero que vayas entendiendo esta interrelación entre los espacios porque más adelante lo vamos a aplicar en un ejemplo ya en un plano arquitectónico para que puedas integrarlo a tu diseño muy personal. Ahora, un jardín de recepción puede tener mediana relación con el despacho, también mediana relación con el medio baño, no tiene ninguna relación con el guardarropa, no tiene ninguna relación con el bar, tiene mediana relación con el comedor, tiene mediana relación con la sala y tiene una mayor relación con el acceso, con el vestíbulo general recepcional, perdón. Ahora, el vestíbulo de servicio. El vestíbulo de servicio va a tener únicamente mediana relación con el comedor, ninguna relación con el vestíbulo general recepcional. Ahora, vamos a analizar el garage o cochera, guardaautos. El garage tiene mucha relación con el vestíbulo de servicio, mediana relación con el jardín de recepción, mediana relación con el despacho, no tiene relación con el medio baño, mediana relación con el guardarropa. Si, ya estamos hablando del garage, tiene mediana relación con el comedor, tiene mediana relación con la sala y tiene mediana relación con lo que es el vestíbulo general recepcional. Ahora, la cocina. La cocina tiene una gran relación con lo que es el garage, tiene una gran relación con lo que es el vestíbulo de servicio, tiene una gran relación con lo que es el bar, tiene una gran relación con lo que es el comedor, y tiene una mediana relación con lo que es el vestíbulo general recepcional. Como puedes darte cuenta, es un diagrama muy simplificado, pero que explica muy detalladamente la interrelación que existe entre los diferentes espacios. Bueno, vamos a borrar estas rayas que tenemos, estamos en la cocina, y ahora vamos a seguir adelante con lo que es la cocina, la despensa. Bueno, la despensa tiene una gran relación con la cocina, una gran relación con el garage, una mayor relación con el vestíbulo de servicio, una mediana relación con lo que es el bar, una mediana relación con lo que es el comedor, y nada más. Luego el desayunador tiene una mayor relación con la despensa, una mayor relación con la cocina, una mediana relación con el garage, una mediana relación con el vestíbulo de servicio, una mediana relación con el jardín de recepción, y una mediana relación con el bar, y una relación muy grande con el comedor, como es lógico, y una relación mediana con lo que es el vestíbulo general recepcional. Ahora, el patio de servicio está medianamente relacionado con el desayunador, medianamente relacionado con la despensa, medianamente relacionado con la cocina, estamos hablando del patio de servicio, medianamente relacionado con el vestíbulo de servicio, y nada más. Luego, el patio de servicio, bueno, es el que vimos, cuarto de lavado y planchado, tiene una relación muy grande con lo que es el patio de servicio, el cuarto de lavado y planchado, y tiene una mediana relación con la cocina, tiene una mayor relación con el vestíbulo de servicio. Ahora, el cuarto, el almacén, vamos a ver, el almacén, tiene una mediana relación con el cuarto de lavado y planchado, mediana relación con la despensa, mediana relación con la cocina, y encontramos que el almacén tiene una gran relación también tiene una gran relación con lo que es el vestíbulo de servicio. Bueno, entonces, vámonos, vámonos con lo que es el almacén, el cuarto de servicio, el cuarto de la servidumbre, no, es que te tengo que, tengo que mostrarte completo, porque si no, no, no se va a entender. Bueno, vamos a ver, y vamos en el cuarto de servicio, el baño de servicio, bueno, tiene única relación con el cuarto de servicio, ¿sí? porque es el baño, el baño de ese cuarto. Ahora, un vestíbulo privado, un vestíbulo privado, diríamos que es el vestíbulo para las recámaras, para el área íntima, y tiene relación mediana con lo que es un vestíbulo de servicio. También tiene una mediana relación con lo que es el vestíbulo general, recepcional.